Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado, llamadle en tanto que estás cercano. 18 de Octubre Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaba en el mundo, los amó hasta el fin. Juan, capítulo 13, versículo 1 Pienso que es terrible enamorarse y luego desenamorarse. Es impresionante enterarse de los casos de divorcio en que uno de los dos dice, ya no la amo. Antes lo amaba, pero ya no. Su amor no duró. A veces oímos de madres que abandonan a sus hijos. Quiere decir que incluso el gran amor de una madre tiene límites. El amor de un padre, de una madre, una hermana, una esposa tiene límites. Pero el amor de Dios es infinito, como lo es todo lo que tiene que ver con Dios. Puedes tener certeza de que el amor de Dios no conoce límites y que Él nunca se desenamora de nosotros. A veces el enemigo busca provocarme con la idea de que en realidad no le intereso a Dios. Que Dios está allá arriba y yo aquí abajo y que nunca nos encontraremos. Eso es lo que piensa el diablo. No importa tampoco lo que piense yo. Dios nos ha mostrado su amor y su amor no puede cambiar. Porque si su amor cambiara ya no sería Dios. Por ello, eso no me preocupa en absoluto. Divino amor, pasión sin par. Dios encarnado muere allí. En una cruz le vi cargar mis culpas todas sobre sí. Murió por mí mi Salvador, crucificado Dios de amor. Él por nosotros fue a la cruz para volvernos hoy a Dios. Su vida entera dio Jesús. Oigamos, pues, su santa voz. Perdón ofrece el Salvador, crucificado Dios de amor. Charles Wesley Oremos, tu amor, oh Dios, me es sencillamente maravilloso. Aunque todo se me ponga, tu amor resplandece y llena mi vida con indecible gozo y alabanza. Aleluya por el Cordero. Amén. 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 Amén.